Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con la serie de misiones principales de Assassin's Creed Origin En este caso, no creo que sea una misión muy larga Pues la misión que vamos a hacer va a ser la de que Amon camine contigo Va a ser yo creo que la despedida de nuestro compañero mutua Es decir que nos vamos a despedir, yo me voy a ir a Alejandría Quiero hablar con una mujer, yo creo que es mi mujer o mi ex mujer, que todavía no lo sé Vamos a verlo Ah, pues míralo, estaba aquí arriba Aquí hay algo que suena, ¿no? A ver, espérate, bueno Que puede haber muchas cosas que suenen Ahí hay algo, ahí hay otro algo No, eh, no te vayas, hombre Y utiliza las escaleras, como yo Yo lo he comprobado todo Y en este mapa no me queda nada Debo dejar Siwa Hay otros a los que debo impartir justicia Especialmente a quien llaman la serpiente ¿Cómo los encontrarás? Aya halló su rastro en Alejandría Debo encontrarla Dijo que iba a visitar a un primo en la gran biblioteca ¿Gran biblioteca? Y dijo que si venías te dijese una palabra Serapis ¿Serapis? El dios común a griegos y egipcios Ah, claro Ya veo Y Bayek Haz algo con esa barba Adiós, amigo Igualmente creo que En cualquier momento podemos volver a Ciudades Siwa Mierda, Leila Necesitas más ciclosporina Pero ya Leila, buenos días No me hagas bajar ahí Leila Leila Vuelve aquí Leila, ¿estás ahí? Que sí Te dije que no me llamaras así La forma más rápida de llamar tu atención es cabrearte Soy toda oídos Necesitas descansar El Animus te está rechazando Estoy bien Ya, pero tus riñones no Échales más ciclosporina antes de que se paren Sí, doctora Llámame asistenta sanitaria Giri Bueno ¿Y qué tal? Mis cambios funcionan Los recuerdos son clarísimos Si esto no hace que Abstergo me deje participar en el proyecto Animus, nada podrá Genial ¿Y quién es el sujeto? Se llama Bayek de Siwa La muerte de su hijo lo volvió un asesino ¿Crees que le interesará a Abstergo? No empieces Sabes que no les gustará como te has encargado de esto Saben que no sigo las normas Ya, pero es que lo que has hecho esta vez es pasarte de rosca Oye, esto no servirá de nada si te quedas en coma Ve a por la ciclosporina Vamos a ir a por los medicamentos Tengo la ciclosporina Dos centímetros cúbicos Recuerda limpiarte con alcohol Ojalá pudiera estar allí y ayudar Gracias por cuidarme tan bien Incluso desde el hotel Sé lo que aprecias el aire acondicionado Eh, pues A interactuar ¿Quiero regresar del ánimo? Sí, claro Voy a volver Esto es una pasada Ten cuidado No, Alejandría Ah, bueno no, es la presentación Y todo esto es la presentación. Seno. Me había... no, todavía no me ha quitado. Genial. Creo que ahora mismo aparecemos en una parte del mapa, ¿vale? Dice, viaja Alejandría... Debe proteger esta gran tierra. En Alejandría prospera la serpiente y vive allá. Tengo que encontrar a las dos. Genial. A ver, desbloqueado Tebas. Bueno, claro, pero esto es por el tema de las expansiones que tengo. Vale. Todo esto es de las expansiones. Todo esto es expansiones, vale. Nada de esto es importante ahora mismo. Vale, pues son un montón, ¿eh? ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? Vale, entonces vamos a coger las misiones. A ver, todo esto no me interesa nada. A ver, esta Aya sería la primera. Secreto de las pirámides. A ver, esto está en el nivel 23. Tampoco está tan lejos esto. Esto yo no me acordaba yo de esto. Aya, que yo creo que tiene que ser mi mujer, en la misión de la serpiente, ¿vale? Y la premesa de Bayek. A ver, vamos allá por las principales. Las principales son estas, vale, perfecto. Y después las secundarias. Está lo del secreto de las pirámides, vale. Y eventos. No. Vale, vale, estos son eventos. Quedan 5 días, vale, perfecto. Y las completadas son las completadas, bien. A ver, entonces nos vamos aquí a las principales. Y en las principales no podemos hacer absolutamente nada de nada. Hombre, que el juego te lo recomiende, ¿vale? Porque te dice que tienes que tener el nivel 10. Pero luego tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿vale? La premesa de Bayek, esto sí se puede hacer. Pero eso es lo del tema de las piedras del hijo y demás, ¿vale? Entonces vamos a mirar un poquito el mapa. A ver dónde hemos terminado. Aquí está Siwa, que nos la hemos hecho entera. Y vamos camino a Alejandría. Pero claro, nos hace falta por lo menos el nivel 9. Que es lo que vamos a intentar conseguir en este mapa. Es un mapa muy chiquitín, ¿no? De hecho... De hecho, no sé si también será esta parte del mapa. No lo sé. Si luego se me desbloqueará o no se me desbloqueará. Bueno, chicos. Pues aquí lo vamos a dejar. Y el próximo día más y mejor. Directamente me iré, yo creo, que a la atalaya. Vamos a despejar toda la zona. A ver si aparece más misiones. Aquí hay una. No sé cómo será. Pero bueno. Pues listo, chicos. Hasta luego.